Bienvenido al séptimo capítulo de esta serie de cómo jugar Otsu En los próximos minutos le voy a mostrar sobre los rankings Los rankings, lo que sumamos Lo que sumamos cada vez que cuando nos sale Nos sale una tabla de puntuación Desde cuando jugamos a Otsu Y al final de terminar la dificultad Nos sale una tabla Y en esa tabla nos dice cuántas puntuaciones hemos hecho Ahora, ya, en los próximos minutos Les voy a mostrar ya En 3, 2, 1 Muy bien Estas son las tablas de puntuación Esto nos va a aparecer cada vez que nosotros terminemos Una canción completamente Como por ejemplo Yo había terminado esta canción Y estas son las tablas de puntuación Esto nos va a aparecer cada vez que nosotros terminemos una canción completamente Y nos fallemos Fallar es cuando Vieron, les expliqué un poquito en el capítulo 1 Bueno, un poquito de esto, les expliqué Creo que la barra de arriba baja completamente Perdemos el combo totalmente Y la canción también Perdemos la canción Y perdemos un montón de notas Y perdemos la canción Y dos opciones Nos llevan Nos llevan de nuevo Y a jugar otra vez Muy bien 300 Bien, como pueden ver Me he sacado Me he sacado Una S de plata Una S de plata ¿Qué? La S de plata No, digo No, digo, la S de plata No, digo, la S de plata Eh, me he sacado Una S de oro Que la S de oro Significa Que nos Que Que la jugada Nos salió Nos salió A nosotros Nos salió perfecta Por eso acá dice perfect Cuando sale La palabra Perfect Acá Significa Que lo hemos hecho perfecto Muy bien El combo Si El combo Es muy importante El combo Es Por La El combo Nos salió Perfecto Perfecto Nos salió El combo En esta jugada Eh 300 Es La puntuación Máxima 100 Es la intermedia Y 50 La mamaja Las cruces Son los errores La cura Si Es de La profusión De estos tres Eh La La cura Si Es La profusión De estos tres Con 300 La cura Se sube Con 50 Baja Y con 50 Baja El doble Muy bien Las cruces Son los errores Eh Los fallos Como pueden ver Mi jugada De ranking De ranking Fue Doble S de oro Muy bien Este fue El ranking Que me saque Con esta Con esta Canción Muy bien El ranking El ranking Es este Es este Es la La doble S de oro Muy bien La jugada Nos salió Perfecto Muy bien Lo vuelvo a explicar Cuando nos sale Esta palabra Que dice Perfect Es que Hemos hecho Una jugada Perfecta 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 Simplemente Perfecta Muy bien Con este botón De retrieve Podemos volver A juegos de canción Y con este Podemos ver El replay De nuestra jugada Muy bien Lo que Y dije que en este capítulo Iba a explicar Lo de los rankings Como por ejemplo Acá Me salió Una S Doble S De oro Muy bien Muy bien Así es este ranking Muy bien El ranking D Significa Que esto Fue bajando Que Cuando No nos sale Este ciclo No Significa Que Hemos ganado La canción Pero Hemos perdido Un poco El combo Hemos ganado La canción Pero Hemos perdido Un poquito El combo Muy bien Cuando nos sale La D El D El ranking D Es La profesión De De Este Su zona Más La profesión De Este La profesión De 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 los fallos El ranking D Para El ranking D Es La promoción De estos dos Como por ejemplo Es la cura Si Es la promoción De estos tres El D Es la promoción De este De esta De esta De las cruces La de los errores Como por ejemplo Acá Me salieron 20 Casi 29 Errores Pero Pero Pude ganar La canción Eh 48 Hice En esta En esta Jugada Hice Hice 55 Marqué 55 veces En 300 En 300 En 348 En En 100 5 En 50 Eh 5 En este signo Chiquitito 12 En este signo Verde Y Falle 29 Veces Pero Pero No falle Por completo Que es perder La canción Si no Me salieron Algunas Cruces Algunas Cruces Cuando me salen Unas Unas Cruces En la canción Eh Significa que ahí He fallado Una nota Y esto Ni te tiene que salir Cuando Vos jugas Con el mod Del que falla una nota Y pierdes No te tiene que salir Esto Porque cuando fallas Una mod Nota Con alguno Con un mod Con ese Mod Que dice Falla una nota Y pierdes Cuando fallas Esto Un Tengas Uno de estos En mapa Se viene abajo Y perdemos Muy bien Como por ejemplo Acá Gané Pero Tuve 29 Errores Como por ejemplo Esta Es una Doble S Pero Es Una Doble S Pero De Plata Cuando nos sale La S O Las Doble S Y S De Plata Cuando nos sale Plata El Cosito De Plata Significa Que Que hemos Jugado Con Esperen que Bajo Un poquito Que Tengo muy fuerte El volumen Del Audicular Cuando jugamos Con Oscuridad Nos sale Una Y lo hacemos Perfecto Y nos sale Una S De Plata La S De Plata Es Te sale Cuando Vos Lo jugas Con 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 Oscuridad Con Toda Con Mucha Oscuridad Muy Bien Es Cuando Lo jugas A la Canción Pero Con 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 Oscuridad O sea O sea Con el Mod De Flashlight Que Lo habíamos Explicado En El Capítulo Creo Que Cuatro Cuatro Capaz A ver Si me Acordo Cuatro Debe Ser En En El Capítulo Cuatro Les Habré Explicado Sobre Esto Sobre El Mod Flashlight Muy Bien Y dije Que En Este Capítulo Lo 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 Doble S O S De Plata Es El Ranking Formal También De La S De Oro Que La S De Oro La Jugas Visualmente Y La S De Plata Se Juega Te Sale Cuando Hiciste Una Cancion Perfecta En Con Oscuridad Muy Bien Y Así Fue Esa Puntuación El Ranking B Nos Sale Cuando Tenemos Menos Fallos Con Un Poquito De Fallos Que Casi Lo Estamos Haciendo Bien Casi Lo Estamos Haciendo Bien Pero Con Un Poquito De Fallitos Muy Bien Fallitos Que Nos Sale Acá Fallé Como Por Ejemplo En Esta Cancion La He Ganado Pero No Sale El Signo Perfecto Porque Tuvo 6 Fallitos Y El Ranking B Es El B Es El Es El Ranking Que Tiene Casi Menos Fallitos Menos Fallitos Como Por Ejemplo Fallas Una Nota Y Te Sale Una Cruz Acá Fallé Las Notas 6 Veces Pero Pero He Ganado La Cancion Pues Esta Cancion Se Llama Ten Rain En La Difficultad Normal La Difficultad Liga La Difficultad El Ranking B Es Esto Muy Bien Cuando Nos Sale El Ranking B Es Que Tiene Menos Fallitos Menos Fallos Menos Errores Significa Esto Muy Bien Así Fue El Ranking Bueno El Ranking C Es Que Esta Sumando Un Poquito Más De Cruces Más De Fallos Más De Fallos Cuando Fallamos Una Nota Y Nos Sale Una Cruz Nos Sale Una Cruz Apenas Tocamos Y La Fallamos Nos Sale Una Cruz El Ranking C Es Es Que Tiene Un Poquito Más De Fallos No Este Tuvo 5 Y El Otro Tuvo 6 Fallos Bueno El Ranking C Es Que Un Poco Más Estamos Aprendiendo El Ranking C Es Que Más Estamos Un Poco Aprendiendo Más Estamos Yendo Más Para Arriba El Ranking C Porque El Ranking Suman Este El Acuracy Y El Combo Suman El Ranking Bueno Ranking A Cuando Cuando Muy bien Es casi lo mismo Pero Te Te Baja Un Poquito Los Puntos El Ranking A El Ranking A Es Que Como Pueden Ver En Esta Canción Tuve Cinco Fallitos Es Casi Lo Mismo Que El Ranking B C O A Es Casi Lo Mismo Pero Resta Un Poquito De Puntos El Ranking Ranking A Y Para Que Sepan También Los Ranking Están Están En La Página De Otsu Estos Son Todos Todos Los Ranking Que Yo He Me He Sacado Todos Los Ranking XD Estos Son Todos Los Ranking Que Yo He Sacado En Las Dificultades No se No se No fue Muy Para Abajo También Aparece En En La Página De Otsu Que Como Lo Dije En Los Videos Anteriores La Página De Otsu Están Lo Mismo En La Parte Donde Dice Rangos También Aparece Nuestros Rankings En La Página De Otsu Como Pueden Ver Los Rankings No Solo Aparecen En El Juego Sino Aparece En La Página De Otsu Aparecen Los Rankings Muy Bien Y Esto Fue Todo El Capítulo De Rankings Nos Vemos En Otro Y Adiós De T T T T T T Gracias.